...en el pleno, salió publicado en el boletín, exposición pública, de forma de efectiva, ¿cuándo van a entrar en vio? Creo que cuando acaba la exposición pública, si hay reclamaciones, pues la primera que entra de febrero serán efectivos. Sí, con relación también precisamente a esto, y habiendo ya abandonado la productora que estaba realizando las grabaciones de santuario en el CIDE, ¿cuándo veríamos los primeros traslados de dependencias municipales a ese edificio? Pues todavía tenemos que hacer la dotación de infraestructuras imprescindibles para que los servicios vayan allí, como por ejemplo es la cometida de la fibra, y estamos ya en conversaciones con la empresa que se va a encargar de ello para poder hacer efectivo esta infraestructura, y inmediatamente empezarán a llegar los servicios. Ya saben que mi compromiso es que a lo largo de este año estén todos los servicios que hemos dimensionado en esos 182 funcionarios que estén allí. Pero no le puedo decir todavía una fecha concreta. Y una última pregunta por el parque de Arminos, la devolución del centro de FP de San Lorenzo, ¿a cuántos elementos se pide?